Buenas tardes. Señores ministros de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Daniel Olivares de Apur, doctor Juan José Victoria y flamante nuevo ministro, doctor Marcelo Lima. Lamentablemente no podemos contar con la presencia por razones de salud del doctor Guillermo de Santis, pero rogamos que se recupere pronto para que pueda retomar sus actividades. Señor Vicegobernador de la Provincia de Contador Público Nacional, doctor Roberto Gatón, y gracias por acompañarnos. Señor Fiscal General de la Corte de Justicia, doctor Eduardo Cuatropani. A los ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial y del Poder Legislativo, ministra de Gobierno, doctora Fabiola Goni, gracias por estar. Diputados nacionales, secretario de Estado de Seguridad, señor Defensor del Pueblo, señor Jefe de Policía. A quienes integran la Cámara de Apelaciones Federal con Hacienda de la Provincia de Mendoza, gracias por acompañarnos, al igual que el Tribunal Oral Federal y los jueces federales que tienen asiento en esta provincia. En ustedes, a todos los funcionarios y quienes trabajan en los distintos poderes del Estado y en todos los fueros. A las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios, del Foro de Abogados y de la Unión Judicial de San Juan, organización sindical que nuclea a gran parte de quienes forman parte de este Poder del Estado. A todos, magistrados, funcionarios y personal que pertenecemos a este Poder Judicial. A los familiares y amigos del doctor Marcelo Lima. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Sin duda, la provincia de San Juan está viviendo una tarde muy especial. Después de un proceso que se inició a fines del año 2016, hoy, con la toma de juramento del doctor Marcelo Lima, queda conformada la Corte de Justicia del Poder Judicial de San Juan, que va a dirigir este Poder del Estado durante los próximos años. La renovación del órgano máximo de uno de los poderes del Estado es mucho más que el cambio de nombres o de personas. Significa, sin duda, implica el repensar nuevamente cuál es el Poder Judicial que queremos para poder dar respuestas a la sociedad que nos reclama un servicio de justicia. La incorporación del doctor Marcelo Lima, tal como sucedió oportunamente con los doctores Danilo Olivares Yapur y Juan José Vitoria, permitirá la consolidación de aquellas acciones que se vienen desarrollando y que se iniciaron desde el periodo de renovación con el doctor Guillermo de Santis. Pero también implicará nuevos proyectos, con nuevas improntas, pero siempre con un objetivo común, cumplir la manda constitucional de afianzar la justicia. La trayectoria y la experiencia de institucionalidad del doctor Marcelo Lima, su conocimiento y estudio de la ley, su dedicación y contracción al trabajo, así como su dedicación y con la interacción con los distintos actores sociales, sin duda redundará en beneficios para todo el Poder Judicial y en eso, para toda la sociedad sanjuanina, sea usted bienvenido a la Corte de Justicia, doctor Marcelo Lima. Ahora sí corresponde que demos inicio a la apertura del año judicial en la provincia de San Juan, acto que realizó por primera vez el año pasado en esta misma sede el doctor Guillermo de Santis y que seguramente será una buena costumbre, porque implica un encuentro entre quienes integramos el Poder Judicial para la puesta en común de objetivos y las acciones que hemos pensado desarrollar. El Plan Estratégico Plurianual presentado en esa oportunidad tuvo como sello justicia en cambio, porque evidentemente esta justicia estaba en cambio, había iniciado ese proceso. Muchos de los objetivos planteados se han cumplido, otros están en etapa de cumplimiento, pero como fuere, la presentación del Plan Estratégico representó que por primera vez el Poder Judicial presentaba a la comunidad qué es lo que había planificado hacer y cómo había que hacerlo. Porque en definitiva, planificar en un poder del Estado es eso, poderle decir a la sociedad esto es lo que vamos a hacer y así vamos a hacerlo. Hoy, como Presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, me corresponde dar esta formal apertura y presentar a ustedes algunas líneas de acción para este año judicial. Presidir uno de los poderes del Estado me resulta un gran desafío, no sólo por lo que esa función implica, sino porque es la primera vez que una mujer es titular de uno de ellos. Y eso me genera mayor responsabilidad y mayor compromiso. que asumo ante ustedes, no sólo por mí, sino por todas las mujeres que día a día, desde hace mucho tiempo, luchan por ser visibilizadas. El alcanzar determinados puestos o lugares de decisión no debe ser visto exclusivamente como un logro personal, sino un logro que es de todas y de todos. Ahora sí, voy a compartir con ustedes algunos ejes que hemos pensado para este año. Este plan que arrancó como una continuidad del plan estratégico plurianual, porque una justicia, en cambio, debe ser una justicia más cerca. Y una justicia más cerca debe ser real y efectivo y no declamado el acceso a justicia. La propuesta se encuentra enmarcada en ideas, ejes, a modo de criterios transversales que tienen por objeto justamente esto, criterios que tengamos en cuenta en nuestra actuación personal, pero también en la cotidianeidad, en cada tarea que realicemos y procuremos que nuestros equipos de trabajo también los tengan en cuenta. Los criterios transversales se encuentran directamente vinculados a la persona humana, porque no podemos hablar de justicia si no la miramos como objeto y centro de todas nuestras acciones. El respeto a la dignidad de la persona humana debe ser el eje de nuestro actuar, de nuestro decidir, porque es el fundamento de los derechos que le son inherentes y de los que el poder judicial es su principal garante. Tener esto como criterio transversal implica que la pregunta que debemos realizarnos antes, durante y después de cada toma de decisión, de cada acción, de cada sentencia es ¿con esta acción, con esta decisión respeto la dignidad de las personas que se encuentran involucradas? Por ejemplo, el plazo en el que estoy resolviendo, el modo en que lo estoy diciendo, ¿tiene en cuenta a las personas que están detrás de ese autos números caratulados X contra F? Resulta también necesario complementariamente a este principio o criterio transversal de dignidad de la persona humana, reconocer que cada una de ellas tiene el derecho fundamental de acceso a justicia. En virtud del cual el Estado, como guardián de los derechos, debe asegurar a todos la posibilidad de acceder a mecanismos de protección en condiciones de igualdad y a su vez obtener una respuesta justa en tiempo oportuno. Sin duda, hablar de este derecho fundamental es reconocer previamente que todos somos iguales. En dignidad y en virtud de que a veces esa dignidad es la que es vulnerada es ahí donde debe estar el Estado, el poder judicial para restituirla. Las declaraciones internacionales ratifican todas ellas el principio de que todos los hombres son libres e iguales. Pero evidentemente la realidad nos hace tomar conciencia que para que realmente seamos todos iguales había que visibilizar a aquellos que se encontraban en situación de vulnerabilidad porque no puede haber igualdad si solo hay unos pocos sentados bajo la luz si solo vemos a algunos. Reconocer el derecho fundamental de acceso a justicia es asumir como Estado que tenemos la obligación de colocar el reflector sobre todos y el poder judicial debe hacer lo propio realizar los cambios que estén a su alcance implementar los sistemas todo lo que fuere necesario para poder acercar ese acceso a justicia. En ese marco y con la absoluta convicción de que es posible hemos planteado una serie de líneas de acción que guíen el trabajo durante este año. Han sido pensadas a la luz de los criterios transversales pero sobre todo a la luz de lo que hemos venido realizando de las necesidades que han ido surgiendo en el camino y de aquello que creemos que hay que avanzar. Por razones de tiempo me resulta imposible poder detallar todos los programas y acciones solamente vamos a enumerar algunas de las acciones y cuáles son aquellos programas que quisiera decir unas breves unas líneas al respecto. No podía ser de otra manera que la principal línea de acción como corolario de esos criterios transversales debía ser acceso a justicia. A través del diseño e implementación de políticas públicas buscando garantizar una respuesta adecuada y oportuna. Estamos convencidos de que ello solo resulta posible con el trabajo interpoderes porque es a través de este trabajo de este vínculo entre los distintos poderes del Estado es que vamos a poder visibilizar a los vulnerables pero también poder determinar cuáles son las líneas de acción a trabajar. Destaco en particular la consolidación del programa Justicia Rural y Justicia en tu comunidad porque este programa significaba ir a los lugares alejados aquellos lugares donde principalmente había un problema de distancia física pero a veces la distancia más grave era que no sabían a dónde tenían que ir a quién tenían que acudir qué tenían que hacer a veces ni siquiera tenían noción de que se les había vulnerado un derecho tomamos conciencia de esa distancia tomamos conciencia de esa imposibilidad que los hacía vulnerables y por eso en este verdadero diálogo interpoderes con equipos interdisciplinarios que está compuesto por magistrados funcionarios y personal del poder judicial por supuesto dentro del poder judicial está incluido el ministerio público fiscal pero también con integrantes de los demás poderes del estado veo aquí y me llena de orgullo poder contar con quienes pertenecen a la policía de la provincia de San Juan a la dirección de la mujer que pertenece al ministerio de desarrollo humano al ministerio de gobierno porque lo hemos venido trabajando de esta manera porque entendimos que era la única manera de poder dar respuesta a los casos concretos el ir a su vez también nos hizo ver que no solo había que ir sino había que estar más seguido y ahí es cuando surgió el proyecto que hoy presentamos también de este equipo móvil que junto con los integrantes del poder judicial del ministerio público y de los demás poderes del estado tiene por objeto reforzar la actividad en aquellas zonas que resulta necesario en determinadas situaciones de espacio y de tiempo asumimos también el carácter o el compromiso de hacer efectivo de aquellos grupos vulnerables que tienen en nosotros la última garantía en ese entendimiento rápidamente decimos que se va a fortalecer Anibi el fortalecimiento de Anibi va a venir no solo desde la infraestructura sino que con la constitución con la creación de la unidad fiscal especializada ya que con el acusatorio tendremos la unidad fiscal especializada tanto en Anibi como en el CABI que es el centro de abordaje de atención a las víctimas de violencia de género intrafamiliar y la unidad fiscal genérica creo que serán el motor de la implementación del sistema acusatorio en la provincia de San Juan también tenemos especial atención en las personas con discapacidad porque tenemos que mirar la infraestructura la señal ética de qué manera realmente las hacemos accesibles ya empezamos el año pasado con la introducción en braille de aquellas resoluciones que las vinculaban directamente a las personas con discapacidad visual bueno seguiremos avanzando y por eso también hoy nos acompaña quien también va traduciendo a la par de nosotros porque esto también es reconocer la vulnerabilidad y acercarlos otras de las acciones previstas respecto a las personas privadas de libertad del proyecto espartano seguirá creciendo en pos de otorgar herramientas que les permita reconocer el error recuperar reconocer el error evitar la reincidencia pero sobre todo recuperar el vínculo con la sociedad a la que pertenecen finalmente entre todas destacamos el emplazamiento de la oficina de asistencia a la víctima históricamente hemos mirado un sector creo que el momento de poder mirar a las víctimas y ver de qué manera las podemos contener y orientar contener porque ninguna persona vuelve a ser la misma después de haber sido víctima de un delito y orientar porque a veces se desconoce cómo es el trámite que debe seguir y a la angustia de haber sido víctima del delito se le suma el no saber cómo sigue y qué significa esto que está pasando y debemos como poder judicial tomar cartas en el asunto estas oficinas tendrán una estructura multidisciplinaria y reitero con esta acción necesaria de un diálogo interpoderes y aquí permítanme también hablando de las víctimas hacer especial hincapié en la obligación que tenemos funcionarios magistrados y todo el personal del poder judicial de acelerar todo lo posible los tiempos de los procesos la amorosidad injustificada en las resoluciones judiciales no le ayuda a nadie menos a quienes fueron víctimas porque además de haber sufrido las consecuencias de una situación de violencia de desigualdad de no estado de derecho tienen que esperar en incertidumbre el resultado del proceso tendientes a ese fin se han tomado decisiones se han dictado acordadas se estableció la obligatoriedad de la redacción de un plan de trabajo se han generado sistemas flagrancia oralidad sistema acusatorio todas medidas tendientes a poder acortar los tiempos en los procesos pero de nada sirve toda esta estructura todos estos sistemas si quienes tenemos la obligación de llevarlos adelante no ponemos una gran contracción al trabajo y asumimos una responsabilidad personal para que estos tiempos sean cumplidos estas son algunas de las acciones que planteamos en materia de acceso a justicia pero otro de los grupos vulnerables lo es sin duda la vulnerabilidad en razón del género si bien nuestra provincia fue la primera en reconocer la igualdad de oportunidades políticas entre hombres y mujeres queda mucho por hacer y es nuestro deber constitucional y social realizar acciones tendientes a eliminar esa vulnerabilidad hemos venido trabajando en la visibilización en aprender a respetarnos a escucharnos en entender que somos todos iguales y que el fundamento de esa igualdad está andada en la dignidad de la persona humana específicamente durante este año hemos realizado las capacitaciones que nos mandaba la ley Micaela la totalidad del poder judicial ha dado cumplimiento a esa ley pero eso no es el fin es el primer paso porque ahora lo que tenemos que hacer es evitar prevenir y solucionar todas aquellas situaciones que generan conflictos y violencias en razón de estos estereotipos durante este año también vamos a acompañar a los demás poderes del Estado para que también puedan dar cumplimiento esta ley y esto lo hacemos porque estamos convencidos de la idea estamos convencidos de que no puede existir desigualdad en materia de género el poder judicial acompaña colabora el poder judicial ofrece todo lo que tiene a su alcance para que tengamos una sociedad más justa por otra parte en breve tiempo inauguraremos el CABIJ este centro de atención a las víctimas de violencia que realmente es interdisciplinario y en un diálogo interpoderes lo reitero nuevamente pero que tiene sobre todo el gran objetivo de poder contener independientemente de que esté formado por operadores y funcionarios del poder judicial del poder ejecutivo profesionales especializados todos ellos tienen un objetivo común hacer realidad el yo te creo porque lo que tenemos que lograr es esto que cuando a las víctimas de violencia le decimos yo te creo sea real y esto se alcanza entre otras cosas cuando las víctimas no tienen que repetir una y otra vez en distintos lugares sus historias cuando no las sometemos a cuestionamientos que parecerían que ellas son las culpables cuando les permitimos que puedan explicar su situación hacer su denuncia en un lugar de contención en un lugar que realmente las escuche y no en alguno que les agrave su vulnerabilidad este es el objetivo que tiene este centro que junto con el poder ejecutivo en muy breve tiempo pondremos en marcha finalmente y en referencia a nosotras las mujeres creo que es absolutamente necesario que las mujeres que integramos el poder judicial tengamos un espacio de encuentro así que en muy pocos días en el marco del mes de la mujer tendremos el primer encuentro provincial de mujeres que integramos el poder judicial para poder evaluar cuál es nuestro rol qué queremos hacer y cómo vamos a hacerlo hablar hablar de vulnerabilidad necesita hablar de lenguaje claro de un lenguaje que sea accesible de un lenguaje que sea entendible lenguaje claro tiene brevemente dos premisas el primero no podemos utilizar un lenguaje que revictimice debemos tener mucho cuidado con nuestro lenguaje en nuestras acciones y en nuestras decisiones porque cuando decimos abusada violada discapacitada lo que estamos haciendo es reafirmar una vulnerabilidad pero también tenemos que hacer un lenguaje que sea accesible y que haga real el derecho a entender las decisiones judiciales ese es el objetivo del lenguaje claro y accesible no es un lenguaje que no sea técnico no es un lenguaje común con rigor técnico pero que sea entendible que haga real el derecho a entender por eso proponemos la creación de una comisión que se va a encargar de elaborar los documentos y los criterios de acción al respecto ahora hacer realidad todo este acceso a justicia requiere no solo de acciones sino también requiere de infraestructura porque no alcanza con cambiar los sistemas y no vamos a darle la infraestructura necesaria para poder llevarla adelante la relocalización de los distintos lugares en donde desempeñan nos va a permitir hacerlo al tratar de pensar cuál era de lo mejor evidentemente el sueño es nuestra casa propia es la ciudad judicial que gracias al trabajo conjunto que se viene realizando pero en especial el agradecimiento al señor gobernador de la provincia por lo asumido y cumplido en materia de la ciudad judicial nos va a permitir en este año la presentación del proyecto ejecutivo y el llamado a licitación para la próxima construcción pero en el camino teníamos que dar soluciones y es por eso que la corte decidió el emplazamiento en edificios que tengan por criterio la unificación en lo posible de los fueros pero sobre todo tratar de brindar un mejor servicio no sólo para dentro del poder judicial sino pensado sobre todo en los operadores jurídicos pensado en los profesionales del derecho que son quienes día a día caminan la calle para tratar de llevar justicia en ese marco también vamos a avanzar en la ciudad judicial en la segunda circunscripción con sede en el departamento de Hatchan evidentemente el fortalecimiento de la infraestructura es uno de los ejes para poder hacer accesible el acceso para poder lograr este acceso a justicia y estos grandes cambios de implementación tienen mucho que ver con la gestión una gestión que está caracterizada por la tecnología una tecnología puesta al servicio del sistema de justicia asumimos que esta realidad debe hacerse carne y debe concretarse cuando hablamos de tecnología hablamos entre algunos temas de una despapelización progresiva lo cual no solo responde a gestión sino responde a unos principios a uno de los principios de responsabilidad social porque nosotros como Estado tenemos la responsabilidad social de cuidar nuestra casa de cuidar el ambiente y eso es lo que logramos con la despapelización en el mismo sentido y para facilitar el acceso de la jurisprudencia de todos los que hacen uso de ellas tanto dentro del poder judicial como los operadores es que vamos a avanzar en el buscador y en la implementación de un centro de jurisprudencia que permita abarcar toda la jurisprudencia de los tribunales de la provincia también está en marcha la implementación de oficinas de gestión judicial y al respecto solamente voy a decir una muy breve reflexión es un modo diferente de trabajar y asumimos el desafío y el esfuerzo que eso significa arrancó la oficina de gestión en el foro de ejecución fiscal y ahora ya se ha extendido a los fueros laborales y de familia que se están implementando posteriormente serán los otros fueros asumimos que es un gran desafío que es una manera diferente pero sabemos que contamos con ustedes sabemos que la vamos a poder llevar adelante porque entendemos que es la manera de unificar criterios de acortar la morosidad en definitiva de poder dar respuestas este sistema de oficinas judiciales junto con gestión y junto con el sistema acusatorio que se pondrá en marcha todos evidentemente tienen por objeto acercarnos acercarnos a la sociedad el sistema acusatorio cuya ley aprobamos este año el año pasado para su implementación este año verá la luz pero ese sistema acusatorio es algo más que solamente el cambio de normativa implica sobre todo un cambio de mirada en la perspectiva del fuero penal este cambio de mirada implica una cercanía pero implica sobre todo que podamos dar respuestas concretas a los justiciables también aprobamos el año pasado la ley de mediación previa obligatoria sistema que tiene por objeto ni más ni menos que las partes lleguen a acuerdo y así disminuir la letigiosidad pero que las partes lleguen a acuerdo esta mirada de la cercanía entre las partes nos va a permitir también asumir lo que implica formar parte del poder del Estado pero también asumir como sociedad que tenemos que todos poner todo lo que esté a nuestro alcance para evitar o disminuir los conflictos en materia de oralidad la provincia de San Juan pionera en oralidad en segunda instancia pero la oralidad tiene referente acceso a justicia la cercanía y la inmediatez y eso es lo que queremos destacar asistimos a una época donde el justiciable es quien nos reclama esa cercanía quiere saber de cara y de boca del juez cuándo qué y de qué manera y la oralidad es eso lo que le da y nosotros tenemos que utilizar esa cercanía para hacer accesible la justicia son grandes los cambios y grandes los esfuerzos pero reitero sabemos que los podemos llevar adelante estos cambios de paradigma hacen necesaria también una modificación en la legislación así que seguramente vamos a elevar oportunamente haciendo uso de la iniciativa que tenemos la posibilidad por nuestra constitución de la reforma de la ley 59 porque es la que nos queda poder ordenar en el marco de todos los sistemas que estamos implementando pero no podemos hablar de acceso a justicia si no hablamos de capacitación y de actividades académicas es intensa la actividad que realiza el poder judicial generada por la corte oficina de la mujer ministerio público fiscal escuela judicial o todos los organismos pero por sobre todo porque tenemos en claro que la única manera de poder crecer es capacitándonos vamos a darle continuidad a los talleres que se les dieron a las personas que recién ingresaban al poder judicial pero sobre todo la premisa para este año es que toda capacitación independientemente del tema que tenga por objeto tiene que tener la mirada puesta en acceso a justicia ver de qué manera esto que estamos aprendiendo hace más cercana y más accesible la justicia a la sociedad esa es la línea en materia de capacitación y junto con la capacitación la extensión porque salimos afuera y porque lo que hemos planteado es este vínculo con la sociedad retomar este vínculo por eso proyectamos ir a las escuelas y universidades pero también recibir a distintos alumnos y organismos para que nos conozcan para que sepan todo lo que hacemos y cuánto trabajamos para hacer efectiva la justicia creo que el poder judicial necesita reforzar ese vínculo y finalmente como última línea de acción pero la verdad que engloba a todos es la responsabilidad social la realización del valor justicia como medio de pacificación tiene encuentra su aliado estratégico en la responsabilidad social esta responsabilidad social que es entendida como esta relación de la institución con los públicos interesados en una definición stakeholders públicos internos y externos pero que tiene sobre todo la mirada puesta en qué es lo que requieren estos públicos de nosotros y qué es lo que podemos dar y cómo entre todos podemos mejorar el ambiente y mejorar la sociedad y de qué manera vamos a reducir las desigualdades hablar de responsabilidad social es asumir que más allá de nuestra responsabilidad legal somos responsables tenemos que dar respuesta a la sociedad de lo que nuestras acciones y omisiones impactan en el tejido social tenemos que mirar las consecuencias sociales de todas nuestras decisiones asumimos esa responsabilidad que tenemos como poder del Estado y generamos entonces las acciones para dar los primeros pasos en responsabilidad social del poder judicial no cabe duda que este será un año de muchos desafíos las condiciones sociales en general de una u otra forma nos van a terminar influyendo en la medida y de qué manera vamos a poder dar acabado cumplimiento a todo lo propuesto sin embargo este poder judicial cuenta con el mayor de los recursos que es su capital humano estamos convencidos que todo lo que hemos planificado podemos lograrlo y podemos alcanzarlo por el capital humano que tiene el poder judicial y el compromiso que todos tenemos de hacer efectivo el acceso a justicia es nuestra responsabilidad pero sobre todo es nuestro deber los cambios sustanciales en los sistemas y en el modo de trabajo exigirán grandes esfuerzos de adaptación y requerirán que magistrados y funcionarios el apoyo indispensable del personal que integran sus equipos las profundas modificaciones incorporan o proponen nuevos instrumentos tendientes a lograr que los jueces están más cerca de las partes que los procesos sean más cortos que la justicia llegue realmente al justiciable en tiempo oportuno pero los instrumentos por sí mismos no alcanzan son sólo eso instrumentos que requieren de la voluntad de la persona del magistrado del funcionario del personal demandan el compromiso de cada uno de cumplir fielmente con la labor que le ha sido asignada ningún sistema funciona sin la mano humana que mueva los hilos como dice como señala Alfonso Santiago prestigioso autor y lo voy a leer textual si la sociedad advierte que los jueces realizan con decisión y valentía el valor de la justicia protegiendo a los más vulnerables dando visibilidad y atención a sus legítimos reclamos y poniendo remedio a los abusos de los poderosos ello aumenta la confianza en los jueces lo que mejora su legitimidad social somos servidores tenemos asignada la invaluable tarea de administrar justicia tenemos la obligación de poner nuestro mayor esfuerzo en esa tarea específicamente frente a las personas que sufren de alguna vulnerabilidad todos los aquí presentes de una u otra manera estamos llamados al servicio estamos ayumados a cumplir con responsabilidad el mandato constitucional de administrar justicia bien y legalmente la sociedad lo espera y lo reclama por ello debemos estar convencidos de que ese que el fundamento último de ese servicio es la dignidad de la persona humana debemos poner toda nuestra idoneidad técnico-jurídica pero sobre de la sociedad ese es nuestro deber muchas gracias recordar recordar recordar